Regresamos en www.diario21.tv, vacunatorio VIP, la lista de los vacunados. A tres días de que estalle el escándalo por la existencia del vacunatorio VIP, el gobierno nacional publicó una lista con personas que fueron vacunadas por fuera del sistema estatal y en forma discrecional. Son 70 las personas que recibieron la dosis en el hospital Posadas. Este paso del gobierno tiene como objetivo transparentar el sistema de vacunación amortiguar rápido el costo político del escándalo de las vacunas y utilizar la lista como un trampolín para recuperar la credibilidad. La lista está integrada por ministros y secretarios de gobierno nacional, dirigentes políticos y un ex presidente, periodistas y un ex gobernador. Entre ellos se encuentran el ex presidente Eduardo Dualde, su esposa Hilda González y sus hijos Juliana y María Eva, también su secretario privado Carlos Mao, también está el embajador argentino en Brasil, Daniel Scioli, también el procurador de Tesoros, Carlos Zannini, y su esposa Patricia Alzúa, el senador nacional Jorge Tayana, y el diputado nacional Eduardo Valdés. En la lista figura el presidente Alberto Fernández, el secretario de Comunicación Juan Pablo Biondi, el subsecretario de la misma área Marcelo Martín, el secretario de la presidencia Julio Vitovelo, el canciller Felipe Solá, el ministro de Economía Martín Guzmán, y el que también integra esta lista es el embajador de Argentina en Paraguay y el ex gobernador del Chaco Oscar Domingo Pepo.